Sean todos bienvenidos al presente webinar sobre métricas ágiles para medir el desempeño de los proyectos. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema relacionado pues a cómo podemos definir estos indicadores con relación a la medición del desempeño, del rendimiento de los proyectos, sobre todo aquellos proyectos que por alguna razón quieren llevarlo desde el punto de vista de la agilidad. Bien, les doy la bienvenida a todos cada uno de ustedes, también a los que posteriormente van a ver este webinar a través de YouTube. Recuerden que tenemos nuestro canal en YouTube, pueden buscarnos como director global, suscríbanse, es gratuito, y van a poder acceder a todos los contenidos y a todos los webinars que hemos realizado desde ya hace varios años atrás. Bueno, mi nombre es Dante Antiporta, me presento brevemente, ya llevo unos cinco años, un poco más, como facilitador, como docente en los temas de agilidad y gestión de proyectos, y también pues en estos temas de ver temas de Kanban, Scanmaster, gestión de proyectos ágiles, entre otros. Bueno, soy profesor de ingeniería de sistemas, y culminada la maestría también de ingeniería de sistemas en la Universidad de San Marcos. Si ustedes tienen alguna consulta posterior, alguna duda, pueden, pueden ya, digamos, llamarme a estos números indicados, ¿no?, en la pantalla, o también pueden escribirme el correo a continuación, y ustedes figuran ahí, de antiporta, arroba, director global, punto com. Vamos ahora a continuar con la exposición del día de hoy. Bueno, algunos temas que debemos tener en cuenta, ¿no?, antes de empezar o ver estos temas. Básicamente, el manifiesto ágil. El manifiesto ágil nos dice que se valoran a los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, básicamente, ¿no? Básicamente también tener en cuenta que tenemos que avanzar siempre con el software que funciona sobre documentación exhaustiva o documentación muy grande, ¿no? Por lo general, en los proyectos tradicionales, a veces nos solemos enfocar en mucha documentación, ¿no? Un documentación que no necesariamente es funcional con relación a lo que el negocio requiere. Por eso, es mejor algo que esté funcionando a hacer una documentación muy grande. Colaborar constantemente con el cliente, ¿no?, de manera permanente sobre una negociación de los contratos, ¿no?, que le vamos a tener en cuenta. Bueno, significa que debemos de trabajar con ellos de manera cercana y, obviamente, en vez de una negociación que puede ser ardua y complicada, tratar de entender, ¿no?, sus necesidades o requisitos. Responder rápidamente ante el cambio, ¿no? A veces puede suceder inconvenientes o problemas, cambios en los procedimientos, en la normativa. Bueno, el objetivo de los temas ágiles es adaptarnos a ese cambio, ¿no?, de manera rápida, más que seguir a un plan exhaustivo, ¿no?, o un plan que algunos consideran que puede estar muy rígido, ¿no? Entonces, estos puntos, estos temas del manifiesto ágil son claves para poder entender lo que vamos a tratar de exponer, ¿no?, en el día de hoy y que está relacionado a las métricas ágiles para poder medir el desempeño de los proyectos, ¿no? Aquí hay una estadística, en este caso dada por Certiprof, el año pasado, en el 2020. Bueno, nosotros somos partners de Certiprof, ¿no?, sobre el reporte de adopción ágil, básicamente. Este reporte de Certiprof, ¿qué nos dice? De acuerdo a esta encuesta, la mayor parte de los marcos ágiles, Scrum se lleva la mayor cantidad, ¿no? El 66% de personas que respondieron a esta encuesta utilizaban de alguna forma Scrum, en su momento, y un 15% Kanban. Hay una menor cantidad que utilizan Scrum, que es un mix entre Scrum con Kanban, pero la mayoría están con Scrum y, en menor medida, Kanban, ¿no? Entonces, ya podemos tener una idea de cómo el mercado, las personas están empleando Scrum, básicamente, ¿no? Ahora, también hay otras disciplinas o marcos que se siguen empleando, ¿no? O sea, que complementan, en este caso, a Scrum, como, por ejemplo, Kanban, un 72% que utiliza, ¿no?, de manera complementaria. Otros están utilizando DevOps, TDD, entre otros, ¿no? O como programación extrema, un 4%. Entonces, vemos que hay bastante uso de Kanban como complemento a Scrum, ¿no? Es muy fuerte esa alianza que hay y que se ve constantemente, ¿no?, en los proyectos ágiles. Asimismo, también tenemos alguna forma de cómo medir el éxito en los proyectos ágiles, ¿no? De alguna manera, cómo podemos medir esa relevancia, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos tradicionales, sabemos que la triple restricción o el triángulo de hierro está basado en el alcance, tiempo y costo, ¿no? Esa triple restricción o el triángulo de hierro es bastante conocida, sobre todo aquellos que hemos visto gestionado, ¿no?, o participado en proyectos desde el punto de vista predictivo o tradicional. De manera complementaria, también hay que tener en cuenta el efecto de los objetivos en el negocio, ¿sí? Bien, los objetivos en el negocio nos indican, por ejemplo, cómo este proyecto nos va a impactar positiva o favorablemente al negocio, es decir, ampliando nuestra capacidad en el mercado, dando nuevos productos y servicios, ¿no?, de qué manera este proyecto o estos proyectos nos van a beneficiar como organización. Que sea relevante también, ¿no?, cumplimiento de los objetivos estratégicos, mayor participación en el mercado, mayores ventas, y la sostenibilidad, que esos proyectos sean sostenibles en el tiempo. ¿Qué significa? No solamente basta con que estén alineados a un objetivo, también que lo que vamos a obtener, el resultado, sea sostenible para el negocio. ¿Vale decir que económicamente, por decir, si lo vemos desde un punto de vista económico, sea relevante y sostenible, es decir, va a generar mayores beneficios. O, si estamos en un proyecto social, que el impacto a la población sea el más amplio posible, ¿no? Recuerden que hay proyectos, si vemos desde el punto de vista social, que no se centran en el tema económico o en el rendimiento de dinero, ¿no? También hay temas sociales que se podrían aplicar este tipo de proyectos de proyectos y, en consecuencia, también sus métricas. Ahora, ¿cuándo utilizar una metodología ágil? ¿En qué momento, no? Tener en cuenta estas recomendaciones, ¿no? No existe, hay escenarios donde hay una gran incertidumbre, como los actuales, ¿no? Si ustedes recordarán, pues, el año pasado comenzó este tema de la pandemia. Estamos en un escenario del tipo buca, ¿no? Es volátil, es incierto, es complejo y ambiguo. No sabemos cómo vamos a a reaccionar, cómo vamos a, a qué consecuencias económicas o sociales vamos a tener, ¿no? Una vez que esta pandemia, pues, se termine o comience a decaer, ¿no? En estos temas de los contagios y, lamentablemente, también de los fallecimientos y cómo ha impactado, ¿no? Económicamente, ¿no? Muchos proyectos se han detenido. Entonces, hay escenarios donde existe esta gran incertidumbre e incógnitas pueden ir reflejándose durante el proyecto, que significa que, si bien el objetivo puede estar definido, el alcance o los cambios pueden ser una constante en esos proyectos. Tener en cuenta esa característica. Al inicio, pues, es imposible recabar quizás todos los requisitos que tiene el cliente o que esos requisitos puedan ser cambiantes, que no son estables en el tiempo. También, la agilidad surge para adaptarse, entonces, a esas empresas que quieren innovar, ¿no? En el día a día. Hoy, obviamente, ya no es una excepción, sino es una necesidad el tratar de innovar constantemente. Tener en cuenta aquí que Scrum es ideal para los proyectos en los que, al inicio, pues, nuestro equipo, el cliente, no saben realmente, ¿no? Todo lo que se necesita para una solución final. Entonces, hay que ir adaptándonos constantemente a esos escenarios, a esos requisitos cambiantes. Eso es lo que lo hace fuerte el uso de estas metodologías ágiles, ¿no? Recuerden que eso está basado mucho en el tema empírico, ¿vale? Es decir, en el aprendizaje visto en función al rendimiento pasado, ¿no? En un sprint, en una iteración previa, en base a eso hay que adaptarnos y que hay que cambiar constantemente, ¿no? Entonces, es otra característica de este tipo de proyectos, más no así, los proyectos predictivos o tradicionales donde todo está constantemente definido previamente, ¿no? Todo está de alguna manera diseñado o planificado, ¿no? Se basa en una previsión, predictivo, una predicción constante. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro proyecto. Va a depender de la característica de su proyecto cuando utilizar un método, un marco ágil o un marco predictivo. Algunas métricas que hemos podido identificar, ¿no? Para sus proyectos que les podrían ser de utilidad. Por ejemplo, métricas sobre el proceso o la mejora del proceso que se quiera dar. Están enfocadas, este caso, en evaluar esas actividades necesarias para la entrega y los cambios que se producen durante todo el proceso de construcción de su proyecto, es decir, a la mejora. Recuerden que el proyecto no solamente es la parte técnica o del producto o del software que se quiera obtener. También que hay que ver la mejora del proceso en sí, porque en cada iteración hay mejoras que se van implementando. Estas características están basadas sobre las métricas del proceso. Por ejemplo, el diagrama de flujo acumulado que nos permite ver y comparar de manera así, de un solo vistazo, el lead time, el cycle time, el WIP o el tamaño del backlog o el tamaño de la lista del producto que se va a desarrollar. El WIP es el trabajo en progreso, working in progress. Ahora vamos a explicar en qué consiste este lead time y el cycle time o el tiempo del ciclo o el tiempo que demora también en obtenerse el resultado del producto. Vamos a explicar un poco sobre estos conceptos, estos indicadores que podemos ir implementando. También están los diagramas de control para poder ir midiendo y evaluando en función a lo que se está obteniendo en el rendimiento, los flujos de la eficiencia, o sea, ver qué tan eficiente es el avance del flujo de nuestras unidades de trabajo. Bueno, en Kanban se llama unidad de trabajo, en Scrum eso lo pueden encontrar como historias de usuario. que son de alguna forma equivalentes, solamente que cambia un poco la forma en la cual debemos de ir desarrollándolas o especificándolas. El tiempo en progreso versus el tiempo en el proceso y el tiempo por bloqueo por cada item, que significa que cada elemento que ustedes puedan ir colocando en su tablero, un tablero visual pueda tener un tiempo de bloqueo. Es sabido que cuando queremos implementar alguna funcionalidad o característica, hay situaciones en las cuales esas características o funcionalidades no avanzan. Si utilizamos el Kanban, el to do, el in progress, el down, esas características puedan quedarse bloqueadas. También podemos medir ese tiempo de bloqueo para ver cuán eficiente es el proceso o cuál es la razón en la cual esa funcionalidad de esa historia de usuario ha quedado bloqueada. esta es una métrica para poder medir el proceso en sí como tal. ¿Cómo lo podemos ver eso de manera gráfica? De esta manera. Nuestro programa de flujo acumulado, como ustedes pueden ver aquí, nos permite ver y comparar justamente esos tres elementos, ¿no? El lead time, el secret time y el whip. Entonces, el lead time, que es el primer elemento, es básicamente el tiempo que transcurre entre un cliente que realiza un pedido de cierta funcionalidad y cuando recibe el producto solicitado, vale decir, cuando se terminó ese producto y se le ha entregado. Eso puede de alguna manera asociarse a una historia de usuario, desde el momento que entra la historia de usuario al tablero, está registrado hasta que la historia de usuario es concluida y terminada. Mientras que el trabajo progreso, el work in progress, básicamente es una limitante que se da a cada uno de los estados de tu tablero con la finalidad de que puedas de alguna manera medir este cuello de botella. Recuerden que los cuellos de botella está basado en la teoría de restricciones del Yahoo Goldrard, un libro que recomendamos que puedan leer. Es muy interesante ese libro. Entonces, este whip es el que hace una limitante, una cantidad de unidades de trabajo o de historias de usuario que van a pasar entre un estado y otro. Es lo que se recomienda. ¿De qué tamaño puede ser ese whip? Va a depender mucho de la experiencia del equipo de usuario utilizando estos marcos ágiles. El Cycle Sign, el que ustedes ven como una diagonal echada, si ven parece un triángulo rectángulo invertido, básicamente es el tiempo en el cual el equipo como tal pasa trabajando en la tarea hasta que está desentregada. Desde el momento que comienza a trabajar el equipo hasta que se concluye esa tarea o historia de usuario. No confundir el Cycle Time no es el tiempo real que un desarrollador tarda en una tarea, sino el total desde que se empezó hasta que se dio por terminada la tarea. Entonces, cuando ustedes van a implementar alguna funcionalidad, incluye, pues, identificación de requisitos, por ahí su análisis, su construcción, sus pruebas, hasta su aprobación, ¿no? Entonces, todo ese flujo, todo ese ciclo se llama Cycle Time en el caso de temas ágiles. ¿Listo? También lo podemos ver de otra forma, ¿no? De esta manera. Vean, aquí tenemos un diagrama de control, también conocido como Burdon Chart. En el Burdon Chart, para poder implementarlo, ¿cómo empezamos? De la siguiente manera, ¿no? Tenemos nuestro tablero en Kanban o nuestro tablero en Scrumban. Tenemos los pendientes que sería nuestro Product Backlog en la parte izquierda de la pantalla que ustedes pueden apreciar. Tenemos el estado In Progress o En Curso, donde ingresan estas historias de usuario que se están desarrollando. Y tenemos el Tone o Terminado o Completado, ¿no? En la parte del extremo derecho. Una vez terminados, esto de aquí, ustedes lo pueden apreciar aquí, ¿no? De manera gráfica como un histograma, las tareas que han sido terminadas y las no completadas. Lo que nosotros venimos es lo que nos falta por completar. Desde el enfoque de los barcos ágiles, lo que se mide es el trabajo pendiente, ¿no? Para eso nos sirve un Burden Chart. De esa manera podemos luego ir viendo haciendo una estimación, una mejora en la estimación de lo que tenemos pendiente por terminar, ¿no? Esa es la técnica en la cual debemos ir trabajando. Luego, con este, con estas tareas no completadas o pendientes, lo podemos llevar a una gráfica de progresión donde tenemos nuestra línea de progreso esperada que generalmente se representa como una línea recta en todos los gráficos de Burden Chart y por otro lado tenemos la línea de progreso real en donde es una línea quebrada como ustedes pueden apreciar de color, bueno, lo vemos aquí como entre naranja y amarillo, naranja, donde vemos que esa línea no es regular, tiene sus altas y sus bajas con relación a la línea de progreso. Eso tiene una explicación, ¿no? ¿Por qué en la realidad se mantiene de esa forma? Aquí lo vamos viendo. Entonces, vemos aquí que hay unas tareas o historias de usuario que han sido terminadas a tiempo. Otras tareas están con retraso, significa que están por encima de esa línea planificada y otras tareas están con adelanto, ¿no? En un momento dado estamos adelantados en las tareas. ¿Qué significa? Que hemos ido mejorando, hemos ido avanzando, hemos tenido un mayor rendimiento de aquí, vean, hemos tenido mayor rendimiento, por lo tanto, tenemos trabajo pendiente menor a lo que habíamos planificado. Esa es la interpretación que debemos tener siempre. Entonces, de esta manera tenemos dos vistazos. Uno, con relación al web, al second time y al lead time, y otro es con el burden chart. De otra manera que ya podemos tener indicadores, ¿sí? Para poder medir qué tan bien o qué tan mal podemos tener en el proyecto. En este caso, para el proceso. Ahora, hay otras métricas, por ejemplo, métricas relacionadas al despliegue. Estas están enfocadas al proceso de entrega continua, ¿no? Si ustedes han escuchado hablar de DevOps, aquellos que son del ámbito de TI, donde DevOps lo que plantea es despliegue e integración continua, ¿no? Generalmente, en los proyectos de TI que implican, pues, integración de hardware, software, ¿no? Sistemas de información complejos, se pasa, no se pasa al desarrollo a producción, ¿no? Hay una preproducción, calidad, ¿no? Pruebas constantes, y recién ahí, una vez que ha pasado la última etapa de pruebas o preproducción, recién puede entrar a producción como tal, ¿no? Y obviamente, ese lanzamiento se hace generalmente en las noches, ¿no? Para evitar los problemas de caída, ¿no? Entre otros. O viernes en la noche, o sábados en la noche, de madrugada para el domingo, ¿no? Generalmente, ese es el enfoque que se le dan, ¿no? A los grandes sistemas. Entonces, las métricas sobre estos despliegues están enfocadas siempre a la entrega continua. Por ejemplo, errores que se detectan y tiempos de resolución. Sabido es que, por más pruebas que hayamos hecho, ¿no? Cuando entra a producción, ahí viene la prueba real, ¿no? Y en algunas ocasiones sucede lo que no queremos, que son los errores que en producción, malos cálculos, caídas que se puedan dar, por ahí también accesos no deseados, ¿no? Entre otras cosas que pueden ocurrir. Entonces, ni bien se detecta, hay que ver y calcular el tiempo en el cual ha podido resolverse ese problema, ¿no? El tiempo que toma desplegar, ratio de despliegues con éxito. Sabemos que también ocurre, ¿no? Y voy a dar un caso, un caso real que ha pasado hace unos días, que es necesario hacer un rollback, ¿no? Un rollback es un retorno entre producción en este momento hacia el estado anterior, ¿no? En el cual todo funcionaba en una versión anterior, o sea, ¿cuántos despliegues han sido con éxito y cuántos han sido con problemas? Tiempo de destabilización de un lanzamiento. Una vez lanzado, sabemos que tenemos que pasar un tiempo de estabilización donde se van corrigiendo esos problemas, ¿no? Esos bajos que se van encontrando. Costo por lanzamiento, ¿cuánto me costó hacer ese lanzamiento? ¿Tuve que hacer un rollback parcial o total? ¿Cuántas horas, hombre, consume ese tiemblo, ¿no? Eso también lo podemos dimensionar. Y el rato de adopción de lanzamiento o pues el rato de instalación también podría ser otro indicador que ustedes puedan tener en cuenta, ¿no? El caso que les iba a indicar, bueno, era el caso de Plaza Bea aquí en Perú, bastante conocida, una cadena de supermercados, en los cuales hace dos días, si mal no recuerdo, aproximadamente, amanecimos con la noticia, ¿no? Que podíamos comprar una iMac o una Mac o en todo caso unos refrigeradores a precios que eran bastante irrisorios, ¿no? La cuarta, la quinta parte de un precio real. ¿Qué había pasado? Que había, que las personas de, en este caso de TI, habían actualizado los precios de oferta en su página web, pero lo que te costaba por decir cien soles, ¿no? El precio que estaba publicado en su web era veinte, treinta soles, o sea, una tercera, cuarta parte, ¿no? Lo cual todos sabemos que no es cierto. Sin embargo, hay personas que al ver esas ofertas comenzaron a comprar, ¿no? Y obviamente se armó todo un problema para la cadena de supermercados que ha tenido que hacer un rollback urgente, llamar la atención seguramente al área de TI para poder corregir ese error, bueno, ya se sabrá cómo se soluciona aquello de las personas que ya han comprado esos productos. Es todo un problema, ¿no? Un tema de imagen, un tema económico que ha sucedido también ahí en esa cadena de supermercados. Hay una forma de poder valorar o cuantificar estos errores detectados a su tiempo de resolución. Por ejemplo, por versiones ustedes pueden identificar la cantidad de incidencias resueltas y hacer el conteo. Eso es algo bastante sencillo y simple, ¿no? No hay ningún, no hay mucho que ver ahí, pero es una forma de poder calcular y poder medir. En algunos casos puede ser por una cantidad de complejidad, en algunos casos por fallas de hardware, no sé, n cosas que ustedes podrían ir identificando que les permita hacer esa valoración, de tal manera que puedan calcular la cantidad de incidencias resueltas por cada versión. Otra forma es el estado también que podemos ir identificando, ¿no? aquellas incidencias registradas, aquellas incidencias que han sido cerradas y otras que están pendientes de cierre porque todavía están activas. Podemos hacer una valoración entre incidencias y novedades y las incidencias como tal que hay surgiendo, de tal manera que podamos tener un ratio o un indicador que nos sirva para poder ir evaluando la cantidad de errores detectados y tiempo de resolución o también poder medir la calidad de lo que se está produciendo, es una manera de poder ir evaluando esto a medida que vamos avanzando en un proyecto. Otra forma de medir es las métricas sobre el desarrollo del producto como tal. Este tipo de métricas me ayudan a medir el alineamiento que hay entre las nuevas funcionalidades desarrolladas con las necesidades reales de los usuarios. Esto también parte mucho de la experiencia que vamos a tener. Seguramente a ustedes les ha pasado, aquellos que han desarrollado bastantes sistemas de información o software como tal, han podido notar que a medida que avanzas en el proyecto se van generando las funcionalidades requeridas y luego los usuarios o los product owners en todo caso que representan al negocio les ha pedido nuevos reportes adicionales o otras funcionalidades complementarias. Al finalizar el proyecto y a medida que va pasando el tiempo de estabilización ustedes se van dando cuenta y pueden sacar alguna estadística del uso de las funcionalidades utilizadas y se van a dar cuenta que va a haber un porcentaje significativo de funcionalidades que fueron solicitadas y cuya frecuencia de uso es muy baja. Es muy baja esa frecuencia de uso de esas funcionalidades. Del 100%, bueno, van a encontrar posiblemente un 30%, siendo optimista, de funcionalidades del total que son usualmente o frecuentemente utilizadas y el resto esporádicamente. Eso sucede en muchos proyectos. Me he dado con esa sorpresa y también a las consultas que he hecho a otras personas, otros amigos que también han visto este tipo de proyectos, les ocurre este tipo de valoraciones. Por ejemplo, está el valor de negocio entregado. Entonces, hay que ver una valoración, ver que esa funcionalidad ayuda al negocio como valor. Otro está el Net Promoter Score. NPS en inglés es un indicador de fidelización. Vamos a ver cómo podemos calcular ese NPS y cómo nos podemos utilizar en el proyecto ahora, un ejemplo. ¿Para qué nos sirve la NPS? Para medir cómo se siente, en este caso el cliente, acerca de tu producto y qué puedes hacer al respecto. Es una forma de poder obtener feedback, retroalimentación de los clientes, especialmente para gestores de productos. Para eso les sirve el NPS. También está, podemos hacer un burn down de riesgos, si es que lo consideran conveniente, pronósticos del producto con relación al uso que se va a tener en el tiempo o analítica de uso del usuario para ver las funcionalidades más utilizadas. Y poder valorar cuantitativamente aquellas funcionalidades que son constantemente utilizadas por los usuarios y cuáles no. Eso sucede en los proyectos en la realidad. ¿Cómo utilizar el NPS? De la siguiente manera. Se clasifican tres grupos de usuarios. Los detractores, los pasivos y los promotores. Esa es la forma de poder utilizar esta técnica. Luego tenemos una valoración aquí promotores aquí un pequeño pequeño error y era mayor la valoración era de nueve diez. Ahora lo voy a explicar. Promotores por ejemplo una vez que hemos obtenido digamos que tengamos esta valoración de cero a seis veinte personas. Veinte personas nos han dicho que esta funcionalidad obtenidas no son adecuadas para ellos. Quince personas los han valorado entre siete y ocho. En ese rango esos serían los pasivos. Y los promotores estamos hablando ya de nueve a diez. Por eso le digo aquí una pequeña corrección. Aquí sería de nueve a diez quince personas. Más, un poquito más. Aquí está el valor. Sesenta y cinco personas promotores. Aquí sería sesenta y cinco. Aquí está el valor real. Entre nueve a diez. Digamos que esa sea la valoración que hemos obtenido. Entonces de un total de cien comenzamos a hacer el porcentaje el cálculo. De tractores entonces esas veinte personas ¿cuánto representan? Veinte por ciento. Esas quince ¿cuánto representan? Quince por ciento. Y sesenta y cinco el sesenta y cinco por ciento como tal de promotores. ¿Cómo calculamos el NPS de la siguiente manera? Es el porcentaje de promotores menos el porcentaje de los detractores. Eso nos da una valoración de cuarenta y cinco por ciento. ¿Cuál es la recomendación? El puntaje obtenido debe estar entre menos cien y cien. Un NPS saludable debe ser mayor a cero en este caso. Entonces obtener este valor es clave para tomar acción. Es decir para poder compararlo con otras empresas de tu rubro y de esa manera tomar acción. O sea que nos puede servir para un benchmarking. un análisis comparativo. Podemos calcular este puntaje de manera manual o utilizando una hoja de cálculo o algún software especializado dependiendo de la cantidad ya de personas que respondan que respondan ¿no? A esta a esta valoración ¿no? A esta estadística a cálculo del NPS ¿no? Entonces para eso nos puede servir este indicador. también hay otros indicadores relacionados sobre el equipo al desarrollo de las personas las personas como tal también necesitan ¿no? ser valoradas de alguna forma entonces podemos hacer el cálculo según algunos indicadores que podamos obtener por ejemplo de humor de felicidad de moralidad hay otro enfoque que se llama el Gallup el Q12 vamos a ver justamente esta forma de poder hacer la jerarquía del compromiso de las personas o el Log de Aprendizaje es otra manera también Log de Aprendizaje que está un poco relacionada con las lecciones aprendidas es un término bastante conocido que nos permite a nosotros ver en qué manera cómo el equipo está mejorando y aprendiendo ¿no? aplicando estas mejoras del proceso también está el tema de la antigüedad del equipo podemos valorar cuando las personas cuánto tiempo han permanecido como parte del equipo y como parte de la organización con el tema de la rotación de personas ¿no? mientras más rota una persona de proyecto o de organización también es un juego complicado para algunos casos ¿no? por alguna razón de haber habido esa rotación entonces hay que también identificar está el tema de la transparencia acceso al cliente a sus datos cómo se comparte ese aprendizaje cuántos éxitos y fracasos hemos tenido una manera también de poder hacer una medición de las métricas del equipo vamos a ver este tema del GALU Q12 que les puede hacer de utilidad este GALU cómo se organiza ¿no? se organiza en cuatro categorías crecimiento trabajo en equipo apoyo a la gestión necesidades básicas y de esas doce preguntas se van agrupando como ustedes pueden apreciar en pantalla de tal manera que en el primer caso en la parte superior dice cómo podemos crecer ¿no? hay preguntas de las oportunidades para aprendizaje de crecimiento de progreso en los últimos seis meses que hemos obtenido ¿no? está el el trabajo en equipo ¿no? estoy haciendo una pertenencia a este equipo como puede ser un mejor amigo en el trabajo ¿de qué manera? comunicándonos mejor tratando de participar en las reuniones ¿no? dando feedback trabajadores comprometidos con la calidad la misión o propósito cumplimiento de la misión en propósito dar opiniones en mi trabajo y estas son tomadas en cuenta en el apoyo a la gestión ¿qué es lo que puedo obtener? alguien que nos anime a desarrollarme constantemente alguien en el trabajo ¿no? le importa o supervisa lo que yo hago hay un reconocimiento en los últimos siete días ¿se me reconoce por mi labor? ¿o qué es lo que hago para mejorar en el día a día? eso es como parte de esa categoría ¿no? ¿qué es lo que voy a obtener? donde vemos las necesidades básicas si tengo los materiales y el equipamiento necesario para cumplir con mi labor o si conozco qué es lo que se espera de mí en el trabajo ¿no? quizás algunos dirán que esto se parece un poquito al tema de la pirámide de Maslow por ahí pero recuerden que esto está más enfocado al tema del proyecto ¿no? por ahí podemos hacer un símil ¿no? podemos hacer un match más adelante ¿no? también tenemos algunas herramientas que les recomendamos que ustedes puedan utilizar ¿no? para poder implementar estos temas por ejemplo una de ellas está Trello es una herramienta bastante sencilla de emplear bastante conocida también en el mercado yo las recomiendo para que puedan ustedes utilizarlas en el caso que quieran emplear ¿no? entonces enfoques ágiles está Canva Nice Canva Nice es otra herramienta en línea en la cual ustedes pueden implementar su tablero Kanban y ahí de manera gráfica ustedes pueden apreciar ¿no? la diferencia entre el lead time que es desde el momento en el cual la funcionalidad o la historia del usuario forma parte del tablero que va al Product Backlog hasta el momento en el cual es terminada la tarea ¿no? se llama lead time mientras que el cycle time es el momento en el cual esa tarea comienza a ser trabajada y luego es terminada ha terminado ¿no? esa es la diferencia conceptual entre estos dos indicadores que nos va a servir también para poder medir cómo va el avance de estas tareas o historias de usuario si tuvieran alguna pregunta alguna consulta pueden hacerla por el chat para poder responder ahora bien una vez visto estos indicadores y estas recomendaciones cómo puedo medir en un sprint ¿no? esta es otra pregunta que también nos hicieron llegar que hemos hecho este caso para poder responder a más detalle ¿no? cómo poder medir la velocidad de los sprints porque a veces siempre preguntan ¿no? los sprints son fijos el tiempo sí pero la cantidad de historias de usuarios no necesariamente ¿no? eso puede ser variable en nuestro tablero el Burdon Chart ya hemos visto ¿no? por un lado tenemos los puntos de historia en el eje Y y en el eje X tenemos la cantidad de sprints o iteraciones que debemos hacer ya hemos visto también que una cosa es la línea de avance ideal o sea lo planificado que es una línea recta usualmente ¿sí? otra cosa es la línea de avance real que es una línea quebrada que en un momento dado va a estar por debajo de lo planificado que significa que estamos avanzando a un buen ritmo o por otro lado de repente estamos por encima de la línea planificada significa que aquí estamos con retrasos porque el trabajo pendiente es lo que queda ¿no? hacia abajo entonces una vez perdón graficados este comparativo entre el avance ideal o planificado versus el real en función a eso podemos medir nuestra velocidad de esos sprints ¿cómo la medimos? ¿cómo medimos ese sprint entre un sprint y otro? esa velocidad primero tener en cuenta que esta velocidad es el número de puntos de historia que nuestro equipo es capaz de terminar durante ese sprint durante esa iteración ¿para qué nos sirve esta métrica de cálculo de velocidad de los sprints? para poder conocer cuántos puntos de historia se puede comprometer mi equipo por cada iteración conociendo la velocidad en la cual es capaz de trabajar ¿cómo lo calculamos? de la siguiente manera número de desarrolladores de mi equipo por los días de duración del sprint por el factor de foco ese porcentaje ese factor de foco no es el 100% eso es lo ideal ¿verdad? cuando tenemos un trabajo de 8 horas digamos antiguamente cuando yaíamos ¿no? de manera presencial digamos que sea de 9 a 6 más o menos porque tenemos una hora de descanso sabemos que no estamos al 100% siempre enfocados en esa tarea ¿no? a veces hay otras tareas que cambian de prioridad tenemos que ¿no? cambiar de foco y ahí en ese porcentaje de foco se pierde siempre nuestra atención entonces este porcentaje de foco al inicio puede estar entre 60 y 70% estadísticamente ese es el valor que se le da ¿no? entonces esta velocidad lo calculamos de esa manera cantidad de personas del equipo por los días de duración por este factor de foco ¿no? esa es la manera de poder calcular ahora ¿por qué hacemos eso? porque en las primeras iteraciones vamos a tener un porcentaje pero a medida que avanzamos generalmente del tercer a partir del tercer sprint lo que se hace es un ajuste en vez de darle un solo porcentaje se calcula un promedio de factores de foco ahora vamos a ver en este ejemplo cómo calcular también ese promedio entonces con estos valores vamos a partir con un primer sprint por ejemplo tenemos cuatro desarrolladores le asignamos un factor de foco máximo que puede ser 70% y para el ejemplo los días del sprint es de 15 días ¿no? por cada sprint o sea dos semanas aproximadamente con esto calculamos el primer sprint ¿cómo sería la primera velocidad? una multiplicación rápidamente cuatro por quince por setenta por ciento eso nos da una velocidad de cuarenta y dos ¿qué significa ese valor? que nuestro equipo podrá elegir del Product Backlog todas aquellas historias que sumen como máximo cuarenta y dos puntos de historia ¿sí? cuarenta y dos puntos de historia es lo máximo que va a ser según la planificación mi equipo ahora bien durante la ejecución y al terminar el sprint vemos que solo se entregaron treinta y cinco puntos de historia ¿no? menor a lo que habíamos planificado eso suele pasar porque al inicio cuando nosotros planificamos solemos ser bastante optimistas ¿verdad? entonces una cosa es la planificación otra cosa es lo real ahora tenemos que volver a calcular para el siguiente sprint ¿cuánto sería esa cantidad de puntos de historia requeridos? en base al rendimiento que hemos obtenido de treinta y cinco puntos de historia podemos hacer ese cálculo ¿de qué manera? la siguiente la velocidad ideal es el número de desarrolladores por los días ideal ¿verdad? sabemos que son quince y los desarrolladores eran cuatro para el ejemplo entonces la velocidad ideal es de sesenta puntos de historia aproximadamente ahora la velocidad real fue de treinta y cinco entonces ¿cuál es el porcentaje de foco ahora? es ese ratio entre el treinta y cinco real que hemos obtenido versus el ideal que hemos calculado eso nos da un valor de cero punto cincuenta y ocho ¿no? significa que la capacidad estaba sobreestimada que es lo que suele pasar al inicio ¿no? sobreestimamos nuestra capacidad con estos valores hacemos el cálculo para el siguiente sprint entonces recalculamos la velocidad cuatro por quince por cero punto cincuenta y ocho eso nos da un valor de treinta y cuatro punto ocho ¿no? eso lo podemos redondear a treinta y cinco puntos de historia que se pueden abordar en el siguiente sprint entonces agarramos unos treinta y cuatro treinta y cinco puntos de historia y le agregamos además diez puntos más ¿no? entonces la velocidad ideal esto es para a modo de ejemplo ¿no? entonces la velocidad ideal sería número de desarrolladores por días ideales que es cuatro por quince que se repite eso nos da sesenta puntos de historia ideales y la velocidad real sería los treinta y cuatro ¿no? más los diez adicionales puntos de historia entonces tenemos cuarenta y cuatro ¿no? que es lo que hemos concluido al finalizar ese segundo sprint ¿cuál es el foco ahora? ¿no? es la velocidad real entre la ideal eso nos da cuarenta y cuatro entre sesenta cero punto setenta y tres ahora ¿no? que es lo que debemos de calcular y que nos va a servir para el siguiente sprint vamos al tercer sprint y recalculamos la velocidad teniendo en cuenta que hay que recalcular entonces este este foco para el sprint tres ¿no? como una media ahora ¿por qué una media? porque hacemos el ajuste ¿se recomienda? obviamente no es una regla es una recomendación no es algo que se dé generalmente en todos los proyectos que a partir del tercer sprint podamos hacer este ajuste en función a promedio ¿no? entonces la velocidad es de la siguiente manera ¿no? el porcentaje que hemos calculado anteriormente más el actual cero cincuenta y ocho más cero setenta y tres entre dos nos da cero sesenta y cinco entonces la nueva velocidad va a ser los días ¿no? y los valores la cantidad de desarrolladores por esta media cuatro por quince por cero sesenta y cinco eso nos da un valor de treinta y nueve puntos de historia que se van a aportar para el siguiente sprint entonces el equipo puede encontrarse con algún impedimento y entregar en vez de los treinta y nueve veinte para el ejemplo ¿no? o sea que no hemos obtenido los diecinueve puntos de historia de diferencia la velocidad ideal ahora nuevamente la calculamos sabemos que es sesenta y la velocidad real ahora ha sido de veinte puntos de historia ¿no? podemos volver a calcular nuevamente y tenemos una valoración distinta ¿no? cero treinta y tres que lo utilizamos ahora para el siguiente sprint calculamos como un promedio ¿no? el foco sería cero sesenta y cinco más cero treinta y tres entre dos cero cuarenta y uno y eso entraría para el cálculo de la velocidad para este cuarto sprint para el ejemplo veintinueve punto cuatro puntos de historia ¿no? que se podrán potencialmente abordar para el sprint número cuatro y de esa manera vamos nosotros midiendo ¿no? el primer sprint tu velocidad inicial velocidad real no se llegó completamente en el segundo sprint velocidad inicial velocidad real se llegó ¿no? y se le siente un poco más velocidad inicial para el tercer sprint treinta y nueve pero su velocidad era desde veinte hubo un impedimento en alguna tarea un problema seguramente en el sprint cuatro tu velocidad inicial y luego en función al rendimiento hacer el nuevo cálculo de la velocidad real para poder ingresar luego al sprint cinco ¿no? de esa manera ¿qué hacemos? vamos haciendo el ajuste ¿ok? vamos haciendo el ajuste pero en función a los datos históricos que estamos obteniendo ¿no? de manera cuantitativa ¿no? entonces de esa manera como que eliminamos un poco el sesgo ¿no? de una estimación me parece que podría ser que ¿no? de esa manera obviamos un poco este tema subjetivo y lo vamos haciendo un poco más cuantitativo ¿no? más objetivo obviamente hay otros indicadores que nos podrían hacer utilidad por ejemplo el número de test de características pasados valor del negocio entregado obviamente esta valoración del negocio tiene que darle a nuestro Product Owner esa es la recomendación recomendaciones de los test unitarios y de aceptación es una forma también de poder medir la calidad recuentos de bugs o de errores que pueden ocurrir en la funcionalidad defectos provocados post sprint defectos resueltos por ejemplo deuda técnica y la tendencia que va teniendo ¿no? la deuda técnica está asociada a los problemas que se están ocurriendo con la parte de la implementación del producto o servicio generado de manera así directa son formas de poder ir evaluando ciertos indicadores que se pueden ir utilizando en los proyectos ágiles es la recomendación que les podemos hacer ¿ok? antes de continuar entonces con las preguntas recuerden que si tienen preguntas o consultas por favor pueden hacerla en el chat correspondiente que está habilitado tenemos nosotros un fast track que vamos a empezar el día hay dos grupos uno es el sábado 8 de mayo y el grupo 2 el lunes 10 de mayo actualmente está con un 50% de descuento para todos los asistentes y personas que nos siguen en nuestras redes sociales en youtube en facebook o linkedin está a solo un valor bastante reducido de solo 950 soles aquellos que deseen prepararse y certificarse como pmp en el corto plazo es un fast track que permite aprender y resolver preguntas tipo examen pmp basados ya en el nuevo esquema en el nuevo cambio que ha habido a partir del 2 de enero del presente año si ustedes desean acceder a esta esta oferta aquí tienen el correo electrónico informes arroba directo global o también a nuestros teléfonos de whatsapp para que puedan comunicarse de manera rápida y poder obtener y acceder a este descuento también aquellos que desean certificarse aprender y certificarse tenemos también esta oferta de scrum foundation y scrum master ambos exámenes nosotros somos partners de certipro y ustedes pueden acceder a esta oferta en la cual el curso va a empezar el 1 y termina el 5 de junio en la frecuencia 1, 3 y 5 de junio del presente año antes esto es el valor de este curso estaba en 650 soles ahora está a solo 420 incluye estas clases que son full y ambos exámenes el scrum foundation y el scrum master recuerden que pueden dar hasta en dos oportunidades el examen de certificación totalmente en español y en certipro en este caso está alineada a la guía ágil del 2020 que fue emitida por Ken Schrauber y Jeff Sutherland el año pasado recuerden eso está actualizada esta guía ágil ha habido algunos cambios son menores pero significativos y por lo eso el examen también ha sido actualizado entonces si desean acceder también a esta oferta nos pueden escribir a informes arroba director global punto com o también pueden llamarnos o escribirnos a los números que aparecen en pantalla y van a poder acceder y rendir estos dos exámenes perdón durante esta semana ¿no? de término perdón de inicio y de término del curso de scrum master y scrum foundation en vivo ok bueno nosotros tenemos nuestra aula virtual nuestras clases se realizan bueno con esta herramienta vía zoom también creamos un grupo whatsapp para una comunicación mucho más rápida con los participantes les damos las guías los libros y la asesoría también para que puedan aprender y luego también rendir el examen de certificación ¿no? las dinámicas son en vivo como ustedes pueden apreciar en pantalla utilizamos las herramientas correspondientes de tal manera que todos los participantes de manera paralela van participando de manera colaborativa y van aplicando lo aprendiendo estas dinámicas en vivo que tenemos con esta herramienta y con esta otra también que es Trello donde a través de un tablero se puede simular los tiempos las historias de usuario o historias de unidades de trabajo y poder ir aprendiendo interiorizando estos conceptos ágiles tiempos de bloqueo entre otros la valoración sobre todo también de los puntos de historia que podamos realizar ¿no? ok bien y ahora si pasamos a las preguntas que nos hicieron llegar aquellos que se han registrado al webinar y si ustedes que están en línea tienen alguna pregunta también lo pueden realizar la primera pregunta dice Rafael Armas ¿cómo manejar proyectos con Scrum? ¿no? esta es una pregunta que también nos hacen constantemente ¿no? ¿cómo manejar los proyectos? bueno primero tienes que aprender y conocer las técnicas de Scrum los roles son tres roles básicamente el Scrum Master el Product Owner y ya no se llama Developmenting o Equipo de Desarrollo según la guía del 2020 se llama Desarrolladores Development ¿no? los desarrolladores bueno que es parte de estos roles se encargan de la implementación de las funcionalidades de poder valorar las historias o los puntos de historia por cada historia del usuario el Product Owner es representante del cliente que se encarga de identificar esos requisitos esas necesidades y de darle una prioridad en función al valor al negocio nuestro Scrum Master es quien conoce ¿no? estas reglas de Scrum los eventos las ceremonias y la mejora del proceso que se va realizando de manera constante para eso es la labor de nuestro Scrum Master ¿no? de esa manera conociendo los tres roles conociendo las técnicas se puede implementar en realidad el aprendizaje no es complicado conocer estos conceptos son sencillos el tema es la aplicación en el día a día ¿no? hay que hacer los Scrum diarios responder a las típicas preguntas que se están haciendo ¿qué voy a hacer hoy día? ¿qué hice ayer? ¿qué problemas he tenido? y también hacer los 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 para mejorar el proceso constantemente ¿no? entonces esos tres roles se complementan ¿no? y van trabajando implementando las mejoras correspondientes identificadas por el equipo eso es lo que te podría recomendar ¿no? durante nuestro curso de Scrum también vamos a hacer algunas dinámicas para poder interiorizar justamente estas ideas y conceptos de Scrum y cómo aplicarlos Roberto Castillo por ejemplo pregunta ¿cuáles son los indicadores de calidad de proyectos? bueno hay algunas personas que se basan en la calidad en la cantidad por ejemplo de errores estimadas o encontradas o incidencias versus las planificadas ¿no? según a base de su experiencia en proyectos previos pueden tener una valoración cuantitativa de los errores o incidencias esperados versus los encontrados en el proyecto y si es menor obviamente a lo planificado significa que la calidad ha cumplido ¿no? con los criterios de calidad eso con relación al producto a generar otro indicador podría ser con respecto a al proyecto en sí como tal a la gestión podemos ver el total de comunicaciones el total de incidencias encontradas el log de polémicas o si quieren también pueden valorar en función a valor ganado ¿no? que es otra forma ya para proyectos predictivos y Saúl Muñoz por ejemplo pregunta algunas métricas para la gestión de las incidencias bueno lo que hemos visto ¿no? por ejemplo el número de incidentes encontrados por cada release el tiempo el tiempo en el cual has tenido para poder resolver esas incidencias serían dos métricas que son fáciles de medir y que te pueden puedes utilizar para gestionar las incidencias o también ¿no? cuál es digamos el número de incidentes por desarrollador identificado también podría ser una manera de tener una especie de de PBI pero para incidentes en este caso ¿no? un indicador asociado ¿ok? esos son los dos o tres métricas que podrías emplear Carlos Arrestegui nos pregunta ¿qué área se encarga de las métricas de los proyectos en una entidad? bueno depende mucho del tipo de entidad en el cual estés trabajando ¿no? si es una entidad orientada a proyectos una organización orientada netamente a proyectos podría haber una especie de PMO una oficina de dirección de proyectos que puede ser que puedan utilizar ya los enfoques ágiles no todas las PMO están basadas en tradicionales en el cual pueden utilizar ¿no? algunos de estos indicadores que hemos visto durante esta este webinar este masterclass y en función a esas definiciones de las métricas hacer la medición correspondiente recuerden que una cosa es lo que planificas medir y otra cosa es la medición que se hace ¿no? como parte del monitoreo del proyecto como tal y en base a esas mediciones obtenidas lo vas a utilizar para poder hacer los cambios y las mejoras correspondientes en el proyecto ¿no? ese es el objetivo es un indicador métrica tienes un monitoreo del proyecto estás obteniendo los valores cuantitativos y luego haces los cambios y los ajustes necesarios es función a la tendencia que vas obteniendo ¿no? esa es esa es una una práctica que se utiliza en cualquier tipo de proyecto sea este un proyecto ágil como hemos visto ahora con sus métricas e indicadores o un proyecto predictivo en cualquiera de ambos casos es posible utilizarlo ¿no? ¿ok? ¿listo? muy bien eh si tienen preguntas o consultas finales también por favor son bienvenidas esas preguntas para poderlas atender ¿ok? recuerden nosotros todos necesitamos capacitaciones constantes y permanentes tenemos ya implementados los cursos y simuladores con exámenes internacionales en este caso aquellos que quieran aplicar para certificarse como PVPs o aquellos que quieran certificarse como Scrum Masters o Product Owner o alguna otra certificación asociada a temas de agilidad también somos partners de CertiProf por lo tanto tenemos los documentos oficiales y también les brindamos esos cursos o exámenes totalmente en español tenemos también capacitadores expertos en gestión de proyectos brindamos cursos y tareas en línea para los profesionales como ustedes tenemos nuestra plataforma educativa ya implementada como podría apreciar tenemos los testimonios también en nuestra plataforma de aquellas personas certificadas ¿no? como PMPs y próximamente Scrum Master Product Owner Innovación Design Thinking entre otros ¿no? damos consultoría y asesoría para emprendedores y empresas y capacitaciones y cursos a la medida también para sus organizaciones ¿no? entonces si tienen alguna necesidad ¿no? para poder certificarse o capacitarse no duden en contactarnos nuestros datos de contacto es informes arroba director global punto com y nuestros teléfonos ¿no? los que figuran en pantalla ¿ok? bien les agradezco a todos ustedes por su asistencia y estaremos brindándoles más adelante otro webinar ¿no? relacionado al tema o algún otro tema relevante también para ustedes ¿no? ¿ok? entonces necesitamos unos tiempos a ver por favor si tuvieran alguna pregunta alguna consulta alguna duda si no damos por cerrado el presente webinar ¿ok? muy bien entonces no hay consultas ni preguntas el día de hoy salvo las que ya hemos respondido aquellos que se han registrado al webinar les agradecemos por su asistencia a todos ustedes y nos estaremos viendo en un próximo webinar más adelante ¿no? en los próximos días ¿no? muchas gracias a todos ustedes por su asistencia que tengan una buena noche y a seguir cuidándose gracias gracias